Tiro una granada Cojo suministros Tiro una granada Tiro una granada Caja de nebula entrando en la zona Enemigos en la caja de nebula Alejadlos de la caja de nebula Caja de nebula entierra Estamos recuperando la caja de nebula Proteged al portador Atacamos la base enemiga Un Kerisi demolido Reconocimiento enemigo encima He destruido su blindaje El enemigo nos ametralla Han agrietado un muro Tiro una granada Solo le pet Solo queda una base Ha llegado la hora Caja entrando en la zona He destruido Caja disponible Tenemos la caja de nebula Ojo con nuestro portador He destruido su blindaje Me he cargado su blindaje Me he cargado su blindaje Se acerca una máquina Se acerca una máquina de guerra enemiga Poete de nebula rumbo a la base enemiga Se acerca una máquina de guerra enemiga Se acerca una máquina de guerra enemiga Te desplaza Si, dos, dos Primera Empezate Me he cargado No, no No, no No, no I lo ve No, no No, no No ¡Bomba planeadora enemiga! ¡Bomba planeadora enemiga! ¡Tengo que ahorrar munición! ¡Tienen reconocimiento en el aire! ¡He destruido! ¡Caja de Nébula entrando en la zona! ¡Caja de Nébula en tierra!